Cumpiendo 100 días, regresa, incumple su palabra y regresa a lo tradicional y hace un gran informe donde manda a construir un pódium, contrata los servicios de compañías especializadas en difundir imagen, gasta dinero público en eso y todos los periódicos de Tijuana resaltan la nota en ocho columnas, eso cuesta obviamente y rinde un informe muy pomposo al respecto que está prohibida en nuestra legislación.